Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Alguien por aquí? A ver, vamos a buscar el vivo de ADF, nos veo. ¿Vos decís que estamos en vivo? ¿Quién no hubiera dicho que íbamos a tener esta conversación? Bueno, al menos de mi lado, que soy un queso con... El vivo está. Me das de transmisión en vivo y para mí... Bueno, ¿qué haces, Nati? Bien, recién descolgué en la ropa, para que no me agarre el rocío. Y es lo que veníamos hablando, yo tengo que descolgarla antes del rocío. Eso es para empezar. No, no, no voy a llegar. Bueno, nada, primero agradecer que hayas aceptado esta charla. ¿Tenía alternativa? No, sí, tenías. Yo había hablado con Lore también, hubiese estado viendo algún día triangular, porque la verdad que yo por lo menos... Lorena Muñoz. Lorena Muñoz. Está viendo la directora de Gilda. La directora y gestora del proyecto también. Totalmente. Es alguien que le puso mucho cuerpo, mucho cerebro, mucho corazón y que se involucró con todo, desde los fans, desde la vida real. Lorena Muñoz y Gilda, ¿no? Sí, se podría decir que era un poco el alma de Gilda, pero bueno, por lo menos lo que yo viví y tuve la experiencia es de ver una transformación en vivo que, bueno, nunca había tenido la oportunidad conociendo a Gilda, conociendo a Gilda, conociendo lo que uno ve en la tele y lo que había visto en archivos y haber tenido la sensación de que no solo fue una película, sino que nos sucedió o nos atravesó algo a todos, me parece, vinculado con la experiencia de haber dado vida a alguien que, bueno, que nos marcó y que marcó un, no sé, un momento en todo esto, no sé, vos lo podrás decir mejor porque vos ya venías, yo me acuerdo haber visto grabaciones tuyas, que ya cantabas canciones de Gilda, habías tenido experiencias mucho más cercanas, por lo menos con la Gilda artística y quería saber qué te había pasado cuando Lore abre esa profundidad de la persona, ¿no? del artista y qué es lo que vos descubriste y, bueno, cómo fue un poco tu proceso con eso, sí, se podría decir que de todas las pelis que hice, la de Gilda de alguna manera es la más personal por las ganas que tenía desde hacía casi 15 años de hacerlo. Como recién decías, ya había yo tocado de alguna manera su música o su esencia, pero no tratando de interpretarla, sino desde mi propia interpretación. Yo como cantante había cantado canciones de ella como actriz, la había homenajeado en algunas series y, pero no, digamos, no me había puesto en el cuerpo de ella, en la mirada de ella. Pero sí era un proyecto que quería hacer desde hacía mucho tiempo y la única que consiguió concretarlo fue Lorena, porque anteriormente a eso habían existido otros directores y productores que tenían como la idea y evidentemente había algo ahí que hacía que yo estuviera en este proyecto finalmente, porque siempre estaba en esos otros proyectos también. Quizás porque había hecho público mi admiración hacia ella, quizás por la particularidad, quizás por la particularidad de que soy una actriz que canta, pero bueno, no soy la única y creo que lo podrían haber interpretado muchas actrices en la Argentina, bueno, me tocó a mí y yo trabajé también bastante para eso. Lo primero que se necesitó fueron los derechos y ahí nuevamente la personalidad de Lorena, una mujer Una topadora Sí, una topadora, como todas las mujeres Sí Y con mucho corazón, realmente ella tenía un sentimiento muy profundo para interpretarla porque creo que eso fue lo que conmovió a el hijo de Gilda, le escribimos una carta en conjunto y le mandamos una grabación de una canción de ella cantada por mí y se la dejamos en el buzón de la casa y por primera vez él confió en alguien para abrir el mundo de su mamá. Porque nosotros cuando hacemos una película abordamos los personajes desde lo que conocemos y siempre hay una distancia. En el caso de Gilda nos metimos muchísimo y esa distancia en un momento incluso se confundió, ¿verdad? O sea, ¿de qué lado uno estaba? Pero en el caso de la familia, cuando uno toca la vida de alguien que existió, estabas hablando de la madre, de él y de la pérdida no solamente de su madre, sino también de su hermana, de su abuela y de muchos músicos. Entonces realmente era muy difícil. Pero evidentemente ahí él vio algo de verdad, de sentimiento en la directora y en la actriz que lo iba a interpretar que se animó a abrir el corazón y a brindarnos lo que tanto para Lorena como para mí era importante transmitir con la película. Gilda como mujer, o sea, Miriam más que Gilda porque vos pones YouTube y tenés infinidad de videos y de entrevistas y entonces eso también era muy difícil de trabajar porque su muerte, si bien ya pasaron 20 años, es bastante reciente. Uno lo tiene muy actual. Su música suena a todas las fiestas. Entonces hay que hacer un trabajo muy profundo, pero nosotros, y en esto obviamente te incluyo, nos paramos en la mujer, en la mamá, en la mirada de la persona que no era conocida. Y me parece que ese fue el gran logro de la película. Recrear tu mirada, tu espíritu, su manera de manejarse con los suyos. Porque uno tiene muchas máscaras. Uno, sobre todo los que trabajamos en los medios, no mostramos, o sea, se nos ve porque no podemos evitar que salga nuestra, lo que no queremos mostrar sale. Claro, claro. Nuestra sombra, podemos decirle. Claro, pero el actor actúa, el cantante también, o sea, siempre mostrás un personaje. Y bueno, y ahí, por ahí me fui un poco por las ramas porque hay tantos lugares desde donde abordarlo, pero yo creo que la construcción fue desde la persona, desde lo no conocido. Y apoyados, por supuesto, en todas las herramientas que el cine nos da, desde maquillaje y peinado por Moquia, Julio Suárez en vestuario. Un laburazo. Reinterpretar, claro, porque incluso Julio, si bien había íconos de vestuario que teníamos que copiar, el vestido violeta de corazón valiente, imágenes que están muy en el inconsciente colectivo. Y simbólicas. Y simbólicas. Simbólicas. La falda roja con su campera, el traje, su último traje, el blanco, con el que se despide, con el que finalmente tiene esa noche el accidente. Pero después todo lo que tenía que ver con su mundo e incluso los momentos de grabación, Julio Suárez hizo magia y creó y reinterpretó lo que para él era el universo de Gilda. Y cada uno desde su lugar también, ¿no? Después hubo mucho trabajo de música. Oneto en la música original, Guillermo Beresniak desde la producción de lo que eran las canciones, porque se grabó todo de nuevo. Se contactaron a todos los músicos vivos que participaron además como actores en la película, siendo de ellos mismos. Hay hijos de uno de los que ya no está. Incluso habiendo sido partícipes de la parte más fea que fue, bueno, eso si querés lo hablamos más adelante, que fue recrear el accidente de alguna manera con los protagonistas adentro, que fue algo muy, para mí fue algo muy sentido. Me parece que había ahí una carga emocional bastante pristina. Se veía, ¿viste? Fue un día, bueno, te acordarás en el autódromo que fue... Sí, es que existieron muchos momentos y en ese punto está bueno que vos lo cuentes porque vos fuiste los ojos, digamos. O sea, vos al hacer, además de hacer la dirección de fotografía, hiciste la cámara. O sea, yo te tenía vos a 20 centímetros mío. Y eso es algo muy fuerte porque existe como una simbiosis ahí muy particular porque nosotros, o sea, yo te miraba vos o el lente y eras vos y vos todo el tiempo... Yo esperaba tu aprobación a la par de la Lorena, ¿no? Yo todo el tiempo te preguntaba, o sea, el ángulo, ¿desde dónde? Vos creaste la imagen de Gilda. Vos hiciste que yo me viera como ella, junto con Moquia, junto con Suárez, junto a María Laura Verge, que también está bueno decirlo, que hizo la dirección de... Junto con Lorena y que nosotros hicimos todo el trabajo previo y durante el rodaje, pero sin duda que la cámara, o sea, vos no es lo mismo. Como, yo no soy igual a ella. Y vos hiciste que me vienes igual a ella. Estudiamos mucho los ángulos, me acuerdo, de la luz y de la cara. Yo tenía como referencia más las imágenes icónicas, más que las fotos de ella, sino la estampita, ¿viste? Para dónde, si mirabas para un lado, teníamos que llevar siempre la imagen ícono para ese lado. Lo que hablábamos de la iluminación medio de costado, ¿viste? Que se veía oscuro acá, que hay... Los flares. Los flares que metíamos... Y además esto transcurría en los 90, que también es particular. Es particular, sí. Y el laburo con Alberto, con Moquia y con Julio. Julio hizo un trabajo excelente que me acuerdo que... Hubo una cosa que tuvimos con Lorena, Dani Himmelberg, el director de arte, y Julito Suárez, que íbamos al principio, íbamos a las bailantas, de noche Lore nos arrastraba todos, después comíamos... Junto con Viviana Estalone. Con Viviana Estalone, que hicieron una gira, bueno, eso se... Es una gran pata de Gilda también. Sí, total, bueno. Bueno, sí, necesitó para la construcción, digamos, lo más genuina posible, o esa proyección que teníamos colectiva de lo que para nosotros era Gilda, en tanto y en cuanto íbamos investigando, sobre todo Lore, ¿no? Que ella era una máquina de sacar info de lo bueno, lo malo, lo que había pasado. Aparte, Lore es un documentalista, con lo cual era muy precisa con lo real, lo verdadero. Y tiene mucha sensibilidad con todos los lados de una personalidad, sobre todo para mí de lo femenino, ¿viste? De la oscuridad, el alma. Y no, no, ella no lo pone en un lugar de catalogar o de... Para ella es todo un panóptico de una persona o un personaje o lo que sea, y eso ayuda mucho porque entonces te ayuda a perderle el miedo a querer ocultar o mostrar determinadas cosas. Obviamente que para mí eso, no sé si te sucedió, lo veo más en la actuación, porque uno está representando y tiene mucha responsabilidad, porque representa a alguien que tiene mucho peso en la cultura popular, además de ser una cantante, y además que fue una persona que irrumpió un mundo ahora ya mucho más abierto, que era el tema de la cumbia y lo masculino, y era como el músculo manda, ¿viste? Y como que no... Si una mujer, bueno, eso está un poco contado en la peli, si no cumplía los cánones de voluptuosidad que se pedían, ¿viste? Y Gilda era flaquita y ella tenía una idea de la música un poquito más profunda, un poco más enraizada a lo melódico y a lo que ella había aprendido de música, y me parece que esa especie de dulzura y respeto por la música que tuvo ella, viste, un poco la ayudó y era una persona angelada, evidentemente, y ya la gente la había puesto en un pedestal antes que pase otra vida, ella ya era un ícono bastante vinculado a lo metafísico, a las cosas, porque, bueno, yo descubrí eso, por ejemplo, yo lo que sabía, sabía poco, sabía Gilda la Santa, sabía lo que sabían casi todos, salvo que había ido a su santuario 10 años atrás de la película, y hay personas que son emergentes de un todo, ¿no? Que pienso un poco haciendo un paralelismo lo que nos pasó a nosotros, como técnicos, como creadores y como seguidores, porque había un motor que era Lore, que iba para adelante, iba para adelante, y nosotros, viste, a veces contrabas y qué sé yo, y decís, bueno, hay que seguir porque yo siento que Lore se sintió atravesada por ese espíritu. Es más, de hecho, a veces decíamos, bueno, a ver lo que quiere Gilda, viste, había estampitas, con María Laura Verge que hace las estampitas, los cosos, había algo que iba más allá de la técnica y de encontrar los ángulos, eso, no sé si te pasó, sí. Sí, me parece que creo que lo que tuvo la película es un gran compromiso por ser respetuoso con la historia de ella, con la familia de ella, con el público de ella, pero si bien existía toda esta mística de la que vos hablás, que creo que todos los que formamos parte de la película nos sentimos atravesados y que existieron momentos muy particulares, que incluso hasta podemos charlar sobre esos momentos, también hacíamos como un gran trabajo para que eso no nos ganara. Lorena no quería, y yo tampoco, que se convirtiera en la película de Santa Gilda, principalmente porque ella no hacía hincapié en eso, ella no quería o le llamaba la atención, no es que lo rechazara, sino que no se consideraba generadora de lo que se le atribuía en relación a los poderes quizás que tenía como para curar o lo que el público veía en ella. Proyectaba, claro. Lo que el público proyectaba, y ella nunca se hizo cargo de eso, nunca explotó eso, y para nosotras era algo muy importante, de que no se la mostrara a ella como en la estampita. Claramente había algo de la luz que ella irradiaba y de ese final tráfico que existió, que de alguna manera la coloca en un lugar, como sucede, con grandes ídolos que se exponen en el momento más importante de sus carreras, quedan allí, y allí uno los recuerda. Pero se hacía mucha fuerza para no caer en eso. Con lo cual todo lo que la película transmite fue incluso a nuestro pesar, ¿verdad? Porque sí que lo transmite. Y porque además, ¿sabés también qué pasaba? Que fue, me parece, importante. Nosotros, que no sé si el público lo sabe, lo habremos contado alguna que otra vez, que también le dio una gran cuota de emotividad y de verdad, que el público, en su gran mayoría, que estaba en los recitales o que la esperaba en la salida de las radios cuando filmábamos, era el público de ella. Y el estar sus músicos y el estar su público y además estar acompañado por muchas de sus amigas y familiares durante el rodaje, hacía que esa sensación de que ella estaba ahí fuera mucho más fuerte. Sí. ¿No? Sí, sí. Yo, ¿vos te acordás la prueba de cámara? Sí. Cuando me vestí con el traje de Corazón Valiente, con el violeta, que estaban sus músicos. Sí, 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 se quedaron con la boca abierta. De alguna manera el equipo me vio por primera vez como lookada y los músicos fue la cara de ellos, yo no me lo olvido más, fue diciendo, volvió, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando tocabas también, en las escenas que tocaban, yo por ejemplo estaba al lado de algún músico y qué sé yo, y no me acuerdo si era un percusionista, Manrique, crees, verá, pobrecito, falleció, que me miró a cámara y... Te tildaste. Ahora, ¿bien? Te moví. Hola, hola. Ahí te veo. Me miró, terminó una pasada que hicimos un tema, me miró a cámara y me dijo, ¿no es ella? Viste, como algo natural. Y yo le digo, sí. Sí, para mí sí, como que fue esas ganas de meterse en esa fantasía como una máquina del tiempo, ¿viste? Y estar ahí, fue realmente para mí fue muy importante eso porque no lo vivís en cualquier película y a su vez lo tenés consciente, no es que, no sé, tomarse una ayahuasca y volar en la fantasía, era todo verdadero, genuino y que estaba ahí. Y es verdad lo que decís de Lore, que ella tenía mucha información de todos lados y ella se centraba en lo concreto. Eso es una capacidad que no cualquier director tiene. Supongo que ella como documentalista no, ¿viste? Porque uno tiene muchos puntos de vista de una persona y elegir no el neutro, sino el que a vos de adentro decís esta es Gilda, me parece que, bueno, eso no es fácil, no es fácil para nada, sobre todo para un director. Yo creo que la película llegó en un momento social muy interesante porque más allá de que se cumplían los 20 años de ella, nosotros mostramos a una mujer que estaba atravesada por el prejuicio, por el prejuicio machista, por el prejuicio de su propia familia, incluso hasta el entorno al que ella quería pertenecer. Una mujer que ya había pasado los 30 años, que era madre, maestra jardinera, que tenía, en teoría, su vida resuelta y se tuvo que enfrentar a su pareja para cumplir de alguna manera con lo que ella soñaba hacer y lo consiguió, con todo lo que vos contaste en un principio, con un estereotipo femenino que no entraba en el mundo de la bailanta en ese momento. Y ella fue fiel a eso. Y creo que en el momento en que llega la película se estaba luchando mucho para conseguir todos esos derechos. Desde hacía rato. Y fue lo que ella fue de alguna manera precursora dentro de la música con eso también. Y fue lindo como mujer poder ver reflejada en la vida de otra par con tanta convicción y que lo consiguió. además. Sí, 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 sí. No, increíble. Increíble. Y ¿qué te pasó? O sea, ¿qué grado de responsabilidad? Obviamente me imagino que un montón. Pero yo me acuerdo que vos estabas preocupada por parecerte mucho físicamente a ella y de estar, me acuerdo que tomabas un coso verde que no sé qué era. ¿Te acordás? Como un líquido, como un alimento, sí. ¿Te acordás? No. Yo me acuerdo que tomabas, no sé, que era como, pero era... Tomas que mucho de peso para ser... Por eso. Me acuerdo que... Sí, me acuerdo que... ¿Te acordás cuando filmamos una escena en el autódromo donde vos estás con el ramo que te habías casado? que frío. Qué frío. Qué frío. Qué frío. Y el 90% de la filmación era de noche porque claramente las bailantas eran de noche, el autódromo era de noche, todo transcurría de noche y la dificultad de cantar al aire libre con ropita de verano que se nos veía el humo. ¿Te acordás? El frío. Sí, sí, sí. La primera canción que se hizo de ella y era como... La estaba cantando así y decíamos pero se ve el humo cuando estoy cantando. No, lo que tomaban... No me acuerdo de lo verde, lo que tomaban mucho era... Yo estaba con los termos de jengibre y limón. ¿A eso te referís? Capaz era eso y yo ya lo veía verde. No me acuerdo de ningún batido loco. Sí, lo que sí hice antes de arrancar una dieta muy fuerte porque tuve que bajar como 7 kilos porque ella era alguien muy delgada y además de piernas era muy delgada, de caderas y yo siempre tuve mucha cola y me acuerdo que en las primeras pruebas de vestuario trataba de bailar junto a Valerita que fue la coreógrafa de... Ah, vale, vale. Narváez, sí. Sí. Y Valeria Narváez y me ponía las faldas y la... Claro, la falda me quedaba de bufanda porque se me subía y dije, bueno, ok. Para parecerme mucho físicamente tuve que bajar mucho de peso. Lo que me acuerdo que tomaba todo el tiempo era jengibre con limón para que me diera calor. Increíble que no perdiste la voz. No perdiste la voz. Fue increíble que no hayas perdido la voz porque trabajamos con temperaturas no sé, de 5 grados, 4 grados, exterior, todos hiper abrigados, doble ropa, de noche. Y muchos tomas de sonido donde cantaba eran directos y sí, yo estaba muy preocupada por eso. Pero hubo muchos momentos. Bueno, yo me acuerdo que, bueno, todo fue la música lo preparamos con mucho tiempo. Yo estaba realmente muy obsesiva con respirar igual que ella, frasear igual que ella, sobre todo en la parte de la canción que es lo que la gente más tiene de ella, ¿no? Porque la escucho a ella y digo, bueno, ¿cómo voy a hacer para cantar con ella? Pero la primer toma que hicimos, o casi la primer toma fue el casting cuando se conoce con Toti. La primera escena, sí. Canta, sí, paisaje. Y yo me acuerdo que le decía a Lore, o sea, no puedo arrancar con esto, es muy importante esto, era como el corazón. Y ella me dijo, confía porque los nervios que vos tenés te van a servir. Eso fue sonido directo y para mí es una de las escenas más bonitas de la película porque ves como una nena. Sí, verdad. ¿Viste? Era como muy... Fresca. Cuando ella no sabía ni cómo moverse y Toti le dice cómo y empieza a mover las manitos. Y eso fue una de las primeras escenas. Y otra que quería contar, que fue casi una de las últimas, si bien todo estaba muy ensayado, me acuerdo que un día estábamos por filmar lo que fue el desenlace del micro y estábamos esperando que se hiciera de noche y viene Lore a la motor y me dice, mirá, está por caer el atardecer y sería lindo que grabáramos algo con los músicos y tu hijo y tu mamá, hablando de los personajes, como para que ese momento sea un poco más distendido, para poder mostrar algo previo al accidente. Ajá, le digo yo que soy una loca, loca, soy súper cuadriculada, o sea, improvisar en los ensayos, en la filmación me vuelvo loca. Ajá, le digo, y a mí se me ocurrió porque podríamos cantar para cual era la canción un amor, un amor verdadero llevó a mi vida ahí y yo le digo, qué, estás mi loca, cómo voy a grabar improvisando un amor verdadero, ni siquiera la había pasado, nunca mi vida la había cantado, o sea, la sabía como fan. Bueno, vamos a intentarlo y yo, no, 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 dale, pero estaría bueno y ahí dije, bueno, lo que uno tiene que hacer cuando filma es entregarse al director, porque uno no puede filmar si no te entregás, realmente quedás en las manos de, de, y confiar, confiar, hay que confiar, hay que confiar, es duro, es duro, viste, yo soy muy, cómo decirlo, muy controladora cuando laburo, y bueno, lo hicimos y quedó re lindo, quedó en la película. A ver, Nati, ADF, vos tenés una imagen de eso que es en un micro interior, creo que, sí, la foto, es un micro interior, es como un atardecer adentro de un micro, te maté con esto. Mira, además fue única toma porque me lo vino a pedir y yo medio que me negaba y fuimos, digamos, bueno, sí, estilo de la peli. Sí, pero ahora me aparece otra cosa, así se lo mostramos porque fue un momento muy, ese, fue un momento muy rápido, ¿no?, que se hizo en dos tomas, me acuerdo, porque hicimos una así general y otra. Sí, no había luz, justamente, se nos iba la luz del atardecer. Sí, qué lindo que fue, porque después se armó, porque ahí se tocó de verdad, entonces los músicos, se hizo como una impro, como una jam chiquita. Y una zapada. Sí, una zapada. Una cosa es hacer una zapada con tus amigos y otra cosa es hacer una zapada para el final de una película. Pero bueno, son esas cosas que tienen los, me acuerdo que también trabajando con Caetano, Caetano también, en Francia, me pedía mucho de hacer cosas improvisadas. A mí me encanta improvisar, en la tele es lo que más hago porque uno tiene, yo siempre le digo, la revancha, vos haces 20 escenas por día y al otro día haces otras 20 y claro, llega un momento que el personaje lo tenés tan adentro que no importa lo que digas, siempre vas a ser el personaje y vas a hacer cosas. Pero en una película que vos sabés que tenés ese tiempo, que tenés esa escena, que por día se filman dos, tres escenas, improvisar una escena es como bastante riesgoso. A mí siempre me gustó mucho improvisar, me acuerdo que en Infancia Clandestina con Ben Javila improvisamos mucho durante los ensayos. De hecho, hay una película con Cristina Vanegas, una escena muy linda que surgió de una improvisación. cuando nosotras discutimos y después vas con lo que ya sabés que va a funcionar. Pero bueno, está buenísimo porque después también está ahí la magia del editor junto con el director que cuando tiene todo el material ponen lo que realmente vale la pena y si tenés más material pues bienvenido sea. O sea que el actorcito se pone un poco tenso. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Broderson y Felder fueron los editores. Yo, ¿qué cantidad de yo la otra vez pensaba? Digo, la cantidad de tomas que tenías con tu cara delante del cuadro. O sea que ver una película larga creo que fueron siete o ocho semanas no recuerdo bien en invierno digo y lo complicado que debe ser para una actriz digo esto de tratar de estar con el rictus viste necesario para la escena la fuerza o el tono digo vos como 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 pensabas esa esa energía o te mandabas y cuando daba daba y cuando no daba viste cuando daba daba y no daba no daba y cuando no dabas activabas el chip mecánico o algo que te ayuda viste como como profesional como que si tenés algún método para eso porque digo yo me acuerdo que era durísimo durísimo a ver yo además mi hijo era muy chico justo ayer recordando cosas para hoy me puse a ver en el celular videos y tenía muchos videos de ese momento de mi hijo Atahualpa y yo en la calecita de noche toda maquillada como Gilda yo me acuerdo que que claro los sacaba a pasear cuando podía vampiro y mirá a mí me pasa que cuando yo estoy rodando no sé de dónde sacó la energía pero yo siempre estoy con la energía ahí como muy muy arriba es raro que que diga no 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 puedo más o sea a mí además me gusta hacer muchas tomas ¿te acordás la noche de la borrachera en plano secuencia? hermoso sí a mí me encantó esa es una de las escenas que más me gusta es divino y esa la filmamos esa toma como 3 de la mañana pero hicimos 14 tomas de esa o sea era un momento donde yo estaba hablando por teléfono con Toti borracha o sea sí estaba borracha era el escenario del fin de año toda mi familia estaba abajo en un baño muy chiquito muy chiquito sí muy chiquito y terminamos en otro baño muy chiquito también bueno claro cuando terminaba terminaba en el baño de abajo nosotros estábamos en la parte de arriba de la casa en el baño hablando por teléfono salía me daba vuelta vos estabas metido dentro de la ducha con la cámara salía tú me seguías atrás por la escalera bajaba pasaba por la cocina agarraba una sidra salía al patio donde estaba toda la familia miraba hacia el cielo veía los fuegos artificiales que los fuegos se pusieron por postproducción porque tampoco íbamos a tener fuegos artificiales en ese momento era muy complicado teníamos unos puntitos de luz para donde mirar discutía con mi familia les tiraba la sidra encima volvía me caía el pasto me levantaban tiraba todo el mantel en la cocina y vomitaba en el baño de abajo no sé 15 veces hicimos esa toma sí fueron bastantes y además me acuerdo que íbamos incorporando los accidentes porque por ejemplo la tirada del mantel fue accidental en un momento y después dijimos usemos la tirada del mantel que queda súper poderoso y sí yo me acuerdo que éramos ahí ¿viste? o sea mi energía era esa ahí yo me acuerdo que estuve cuatro horas mirando una escena de Gina Rowland de Mujer Bajo Influencia en loop sin parar o sea no fui a cenar y me acuerdo que estaba mirando eso mirando eso me vinieron a preguntar si quería algo y decía no decime solo cuando está todo salí con eso ¿viste? o sea como que de alguna manera yo porque aparte empezaba empezaba de un tono muy bajo muy íntimo de ella en todo lo que cargaba con la relación de con Toti que se yo y después es una acción física que es total como una especie de frustración y con el contexto navideño con un contraste súper alto emocional ¿no? triste y me acuerdo que estábamos bien de abajo gracias al bueno yo me armé todo un séquito de gente que me iba acomodando la cámara porque iba de muy abajo bueno Cami Lucarera que cumpleaños a los Kubrick sí feliz cumpleaños mandémosle a Cami besito Cami un beso Cami al poquista y después el grip coqui me levantaba la cámara con el sonidista nos metíamos con bueno estaba Javi Farina no me acuerdo que estaba haciendo el mic ahí y éramos cuatro personas siguiendo a una persona que tenía que hacer de borracha y del movimiento y después volver y meternos todos en un baño muy chiquitito y yo decía ¿cómo hace para concentrarse? porque nosotros somos cuatro monos papá papá se escucha el sonido real de eso es un golpeteo y el que hace el foco es como no pobre Cami sí 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 fue fue una experiencia re linda es un trabajo en equipo o sea no podés colectivo vos no no hay manera de no hermanarse con el otro porque ese es un claro ejemplo cada uno estaba presente conectado y entre todos estábamos conectados para que eso salga a lo mejor y había que hacerla quince veces y había que hacerla quince veces o sea nadie decía che me duele la cintura por el estudio o sea y vamos vamos viste yo me acuerdo que va a veces recuerdo una clase o algo que alguna vez escuché que cuando uno incorpora a todos los técnicos de alguna manera con la historia que eso nos facilitó un poco por el personaje que estábamos contando que es Gilda y recibe mucho cariño más allá de de la filmación me pasa que si vos incorporas a los técnicos a los eléctricos a los grips al microfonista al todo todos los metés dentro de la historia se van a preocupar por el mínimo detalle porque uno se pierde en el rectángulo que está filmando y ves como el tipo va corriendo tac acomoda algo tac y yo no lo vi y eso para mí es lo que más extraño de esta cuarentena esa especie de 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 voluntad colectiva que 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 no se arma en todos los proyectos hay películas que son muy diferentes a eso pero cuando se arma eso decís ah bueno listo era esta la magia que te gustó y sí y sí la peli lo tuvo yo también lo que sentía mucho de afuera de la gente que no era parte del equipo era que se ponían felices porque la película se hiciera o sea lo que generó el proyecto fue que todos te digan que lindo ¿no? como que tenían ganas de que se haga por fin como que estaba en el inconsciente colectivo de que la película en algún momento iba a suceder y sucedió de la mejor manera porque tuvo una muy buena repercusión digamos no solamente la pasamos bien haciéndolo sino creo que a la gente la peli le encantó le encantó la pasan todo el tiempo en la tele ¿viste? Sí, sí, sí y me acuerdo mucho la pre que fue una pre bastante larga nosotros a nivel producción y qué sé yo ¿no? como ir creando que teníamos que hacer no sé 16 shows y con el director de arte lo terminamos haciendo lo terminamos sí, lo terminamos haciendo un frigorífico abandonado que quedaba al lado de un lugar que teníamos que hacer toda una escena que habíamos ideado de una cárcel un laburo excelente ahí de Danny Himmelberg y todos que nos arreglamos para y también tenía dos bueno Maxi Duwa estaban Ben Javila Javilioso productores que como que tenían viste están metidos viste no estaban yo por lo menos lo vi así no lo vi de otra manera y me acuerdo que esa escena que creo que hay algo del making de eso Nati la otra Nati este donde sí de la cárcel sí porque la gente los extras se prendieron fuego empezaron a escuchar el tema y era muy real o sea lo que estaba pasando este muy diferente al el nivel forma a lo que nosotros habíamos visto vos habías visto esa cuando Jirla tocó en la cárcel las escenas esas yo vi todo de que por eso bueno que era había sido como muy bueno tenía una estética una cosa que queríamos llegar a eso obviamente y bueno como son escenas cortas viste ese nivel de producción a veces no alcanza en el timeline en el Excel gigante la escena necesitaban sacarla sí sí hasta último momento no iba la escena no iba la escena y nosotras la escena va la escena va no la escena no va la escena va porque es en el momento donde a ella le cierran las puertas en todas las bailantas porque deja al productor anterior y ves como la tipa dice yo voy a cantar y a mí me van a escuchar y se fue a la cárcel a cantar y la relación que tenía con los presos y los presos con ella de edad esa escena va muestra a ella con una potencia de decir yo canto donde sea y fue una fiesta y la escena fue y la escena fue y para mí es bisagra en la película esa escena ¿sabes lo que me gusta de lo que vi también lo veo en la escena que Gilda no es que fue a la cárcel en un modo envalentonada viste a querer comerse el público de presos con una no sé otro tipo de energía sino que ella estaba medio con miedo pero hiper segura de lo que estaba haciendo como que está no y además también la sensación de saber que del otro lado están agradecidos por tu presencia y que te van a cuidar porque yo vi el video muchas veces y los presos se subían a bailar con ella como en la película y vos no ves en ningún momento una situación de rara ¿viste? sí, sí, sí de violencia y tal y ves que los tipos se abalanzan sobre la mujer y en este caso eran muy cuidadosos estaban muy agradecidos por la situación muy respetuosos admirando mucho a la mujer que estaba allí cantando y viceversa ella era muy contemplativa con ellos y eso también en la peli es bonito porque ves como le entregan estampitas rosarios es como que les hizo sentir libertad sí, total sí, sí ese momento importante que a ella les importaba sé que vos te involucraste que fuiste dos veces a la cárcel en otro contexto claro yo fui a la cárcel de Ezeiza a pasar Gilda primero fui con Benjamín a pasar infancia clandestina y después fui yo les prometí la cárcel de mujeres de Ezeiza les prometí que cuando se hiciera la película iba a volver con Gilda y volví con Gilda y con Lorena y esa escena en la cárcel imagínate me dice que las presas gritaban estaba Mariana Volpi involucrada una amiga mi hermana abogada y que dice que estallaron claro imagínate sí fue precioso fue muy lindo eso también que cuando una película te deja todo ese tipo de reconocimiento que va más allá del trabajo de uno más allá de los premios y todo eso que ves que hiciste algo me pasa mucho con un trabajo con directores que por ahí les va mal a nivel económico a nivel no sé qué la película que acá pasa mucho eso pero cuando hay un resarcimiento de otro tipo que vinculado con el lido y vuelta con la gente eso como que es súper valorado por por los artistas digamos es que es el fin de cada proyecto poder modificar aunque sea por un instante la realidad del que está mirando del espectador tanto en las dramas como en las comedias o sea para mí lo más lindo es sentir que esa persona durante un rato se olvidó de sus problemas voló viajó se metió a mí lo más lindo que me pasó bueno me pasaron muchas cosas lindas con Gilda pero varias veces me dijeron que la veían a ella la veían a ella y eso para un actor es algo es muy emocionante que vos puedas desaparecer y proveer al personaje ya sea alguien conocido que es más difícil todavía o una ficción y te la llevabas a Gilda digo volvías y en tu vida llegabas estabas con tu hijo con tu marido te pasaba algo de eso fue Gilda e infancia clandestina por la temática de infancia pero Gilda a mí me costó mucho despegar digamos no porque yo me creyera Gilda ni nada de eso sino porque yo sentí durante todo el rato primero porque la quise hacer durante muchos años entonces claro cuando uno pone tanta energía después de alguna manera te sentís vacío pero a mí me pasa que que yo estaba como muy comprometida con el proyecto y y me costó muchos meses después poder despegar viste sí me costó mucho y además tenía muy presente las miradas de sus fans todavía lo recuerdo si yo cierro los ojos recuerdo la cara de ellos en los recitales viendo la Gilda o sea viéndola y para mí digamos yo me nutría de eso para el personaje pero claro o sea cuando eso termine yo me saco la ropa te quedás como con o sea ¿cómo les devuelvo esto? ¿no? ¿qué hago con esto? ¿qué hago? los fans eran muy la relación que tenía Lore con los fans y que los incorporó a los equipos a nosotros también que charlábamos con ellos y qué sé yo y que contaban un montón de cosas y tuvo mucho que ver en la verdad en la que cuando uno filma a un cantante y sin ánimo de prestigiar a los extras y qué sé yo pero vos ella era en la primera línea y veías las caras y tenía mucha verdad pero claro eso fue maravilloso eso está en la película y cuando vos ves el público ves público de verdad que está así viendo a su su ídola sí, sí, sí a su ídola exacto o sea se los veías en las caras en sus manos en la forma de mirar de llorar no fue fuertísimo muy agradecidos y los shows la anécdota del final el orzuelo yo me despierto con un orzuelo para la toma más cara de la película que era el final era todo el público recrear el estadio hacíamos dos recitales ese día Bolivia había 200 extras fue el día que más extras Bolivia con un paisaje y no es mi despedida que era el final y yo digo no se te ocurre el orzuelo había que había que rodar y bueno vos hiciste magia para que no hubo un día hubo un día que claro filmamos creo que de un costado de atrás sí, no ese día ya estaban citados los extras y lo que hicieron los chicos de BFX Vote que hacían la postproducción que era la aplicación de gente y qué sé yo porque obviamente no podés tener 30.000 personas teníamos 200 extras en las escenas más grandes y íbamos replicando y ese día que fue en el Estadio Malvinas Argentina sirvió para hacer como una especie de biblioteca de personajes que después fueron subribuidos claro o de frente o de espalda o general sin luz y entonces eso se aplicaba y quizás era algo necesario en una producción que hubiésemos tenido muchas más semanas y que bueno se pudo hacer gracias a ese incidente y después era el miedo a que al otro día no se te desinflame porque al otro día teníamos que filmar sí o sí porque estaba así el plan y bueno y ahí un poco flares y qué sé yo sirvieron la idea de los flares para mí digo a nivel fotográfico esto nosotros filmamos que después nos quedó en la película muchas escenas con Angelita Torres que hacía y con Melingo cuando la relación de padre e hija Gilda y su padre Gilda y su padre y jugábamos ahí teníamos toda una cosa que era como como Gilda tenía una infancia una niñez y cuando muere el padre se empieza a fragmentar su relación ya sea porque el padre era una artista y ella de repente estaba asignada a un a un modo de vida y bueno eso nosotros con Lore lo habíamos hablado mucho y con Dani de fragmentar esos recuerdos como le pasa a uno porque uno recuerda lo que uno quiere no necesariamente es lo que sucede e ir construyendo esa especie de de ángel que le queda que es el padre muerto en relación a su carrera artística entonces obviamente yo bueno lo habíamos pensado una manera muy 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 una herramienta muy usada que es el flair y la luz cada vez que ella tiene las esas especies de epifanías musicales donde le salen los temas como que siempre está iluminada entregada y y y bueno eso para mí jugar con eso que son elementos de cine prácticos que se usan todo el tiempo pero a veces aplicarlos bien por lo menos a mí a mí me dejó muy contento y nos sirvió para muchas cosas bueno acá me dice Nati que otra Nati de poner el trailer mientras ¿Y por qué decidieron tener tanta cámara en mano en la peli? Esa fue Lore al principio la película bueno lo que Lore quería era no perderse nada de de lo que le estaba pasando a Gilda no perderse un gesto no perderse determinadas cosas y también ocultar ¿no? a veces la cámara en mano que usamos no era una cámara en mano para dar efecto de movimiento sino que era una cámara en mano que tenía la propiedad de controlar lo que se veía y lo que lo que no se veía entonces yo necesitaba mucho esa esa conexión con vos porque para que no se vean micrófonos para no ¿no? entonces lo que lo que a mí me ayudaba mucho en ese sentido es toda la la preproducción que tuvimos que con Lore y Dani y Julio y todo y nos juntábamos pero no sé si tuvimos alrededor de un año que era por ahí un poco menos pero fue un trabajo esto lo aprendí de Miguel Pereira que decía a la hora de improvisar no ser negligente con la forma o sea vos tenés toda una estructura armada de tanto ensayo y tanto preparativo que cuando improvisás sos consciente de todo y podés estar tranquilo porque sabes las herramientas por eso hicimos tantas pruebas también yo usé muchos filtros como hasta 3-4 filtros de cámara a veces para suavizar a veces para dar contraste en las bajas para la luz también iba cambiando ¿viste? esas cosas este dinámicas yo creo que son más femeninas también ¿viste? esta especie de dinamismo que vas viene ¿viste? podés estar en 500 temas al mismo tiempo fragmentarte para acá como que fue una construcción bastante ¿y por qué teníamos tanta cámara de espaldas? porque a ella se la muestra mucho de espaldas ¿viste? como que alguien está observándola como que alguien la está siguiendo porque teníamos muchos pasillos tanto en bailantas en su casa cuando ella recorre su casa y sale al jardín y ve cree ver a su padre y a ella de niña luego en el final cuando entra en el túnel ese pasillo todo pintado con la bandera de Argentina antes de salir a su último recital hay mucha cámara de espalda ¿por qué? yo creo que la idea o lo que interpreté en aquel entonces la idea de Lore también era un poco estar viendo lo que está viendo Gilda pero a su vez estar adentro de su cabeza ¿viste? como es una forma de respirar la nuca bueno eso es un poco bueno eso sí era un poco eso hay mucha respiración en la película ¿viste? hay mucha respiración como si la cámara respirara junto con ella ¿no? como que iban al mismo tiempo iban descubriendo iban descubriendo los universos juntos poner al espectador desde el punto de vista de Gilda sin salir desde adentro de los ojos sino viendo la figura la persona que era icónica por la ropa por todo es muy fuerte y entonces vas descubriendo porque casi todos esos planos también son slow motion son a 50 cuadros entonces más como es como un movimiento interno para ver el entorno ¿viste? es como porque la idea siempre fue que era más perceptiva la sensación de Gilda que visual o sea ¿no? cuando con los flares las partículas usábamos mucho ese tipo de sobre todo en la parte de la infancia que no quedó que se cortó muchísimo pero ¿cómo resolvías el tema de que mi personaje tenía que dar distintas edades? y ese fue ese fue un laburazo de 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 moquia de alberto y yo ahí aplicaba el criterio de la época también de cómo era la luz en los 90 cómo eran un poco en los 80 y un poco la la bueno fue una investigación un poco sobre qué lentes se usaban qué es lo que uno veía en ese entonces cómo le gustaba ver a la gente la televisión del 80 la televisión del 90 como hacía un poco una especie de mejunje visual de cómo lo veía porque yo también a mí me gusta me gusta trabajar con referencias pero más me gusta contar las cosas que yo vi y viví cuando era chico entonces vas aplicando esos criterios que de alguna manera u otra si son firmes por lo menos a lo que vos creés se entienden ¿no? porque es medio inconsciente colectivo y entonces sí no no te quería preguntar si cuando vos viste la peli o sea que claramente fuiste parte también de la edición no es que el color todo lo que se hace en una postproducción ¿vos te la imaginabas así antes? sí o sea fue una de las pelis que más parecía a lo que me imaginé digamos y quizás tenía un poco a mí me pasaba que al haber hecho tantos shows me daba miedo que sea repetido viste recordás que hicimos una cantidad había noches que hacíamos dos o tres shows seguidos y cambiamos la cámara acá armamos otro set acá imagino que fue lo más caro y también lo más difícil de setear y que no repetir los mismos planos eso eso es lo que más miedo me daba a mí que quede remilgado que quede viste en un punto también hay plano de abajo como un contrapicado de abajo sí eso en los shows porque eso no pero la escena de paisaje cuando ella va a hacer el casting te acuerdas que subíamos toda la escalera y teníamos como el tema del totó era imposible ¿sí en los pantalones? tiro alto de jean y era un culo que tapaba la cámara eso fue eso fue tuvimos que hacer como una altura más alta yo me acuerdo que ese día tenía 39 de fiebre esa semana empecé Gilda con 39 40 38 explote bueno chivaba me acuerdo esas tomas generalmente se resuelven con una cámara cuando subo un escalero un personaje en eje como de atrás y con algún tipo de grúa o algo para que mantenga la misma altura porque si vos estás en tu base caminando desde abajo siempre te va a aparecer totó entonces como era una imagen de estas que ya veníamos pensando el típico típicas de cámara en mano y qué sé yo no podíamos usar ese artilugio y no había lugar ¿te acordás lo que era eso? era un palier de no había lugar para nada ni para luz ni para nada entonces lo que yo había hecho era apoyármelo un poquito más alta de lo que podía y estar lo más pegado posible porque en cuanto te alejás con un angular y te queda más de abajo bueno hubiese sido Beyoncé un plano de videoclip sí y después a mí esa escena me encanta mucho la del pasillo cuando estás con las chicas ahí cuando ellas están maquillando y están charlando previo al casting y yo las miro como de reojo y me doy cuenta de que debería de estar un poco más producida me saco la camisa del pantalón me hago un nudito ¿sabés qué me pareció? me acuerdo en ese momento que era como que uno tiene que hablando de estas máscaras uno tiene que dar su mejor máscara o la que da para eso y es una imagen muy vulnerable de vulnerabilidad de que las las chicas muchas veces está esa imagen o sea creo que Miriam era muy vulnerable y se la muestra muy vulnerable hasta que marca posición y se planta y dice lo que ella quiere pero me parece que ella era muy tímida también en cierto sentido de entrar a un mundo completamente diferente y sentirse un poco sapo a otro pozo o sea va a un casting a cantar que lee en el diario y se encuentra con que fue vestida de maestra jardinera se sacó el delantal y lo metió en el bolso se arregló en el baño de la estación de tren feliz sí bien nos quedan tres minutos de transmisión y esto se corta vamos a responder alguna pregunta sí a ver hola chicos Natalia Fernández ADF les leo una pregunta es ¿pueden hablar sobre la relación actuación dirección de fotografía? no y va mancomunado para mí es fundamental siempre y en esta película teníamos que mostrar la imagen de alguien que es un ícono popular y claramente la luz en el cine es todo nos estamos mirá mirá ahora que se está haciendo de noche y nos estamos quedando sin luz yo quiero aclarar que Nati está muy preocupada mucho más preocupada por la luz ambiente que yo es como la Saba DF dice porque va a bajar la luz entre las 5 y las 6 y el fondo me va a bajar increíble miren esto es para jugar ahí quedate gasparín es espectacular igual esa luz tío tío bueno una pregunta nueva a ver si se si se corta vamos a retomar retomamos 5 o 10 minutitos más ¿está bien Nati? sí te va a quedar de noche otra pregunta Dani fue muy jugado trabajar en clave tan baja apostaste corrección de color o ya desde el rodaje fue arriesgado fue fluido el trabajo con dirección de arte con dirección de arte fue muy fluido de hecho la pregunta salió al aire si 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 es una pregunta de Laura ah Laurita la el laburo de digamos no a mi no me gusta dejar mucho para postproducción la mayoría de trabajo lo hicimos ahí usamos 2 o 3 4 filtros laburamos mucho yo le puse una linterna a la cámara en esta transmisión de charlas ADF le agradecemos enormemente a Daniel Ortega y Natalia Oreiro que están acá compartiendo con nosotros algunas cuestiones sobre el rodaje y sobre este oficio maravilloso de hacer cine y bueno 5 o 10 minutitos más nada más pero para contestar alguna de las preguntas que está haciendo la gente ahora te pido Dani que retomes pero quería leerles que acá alguien rastreó que estamos teniendo gente viendo y saludando sobre todo a Nati Dani no te pongas celoso no no por eso estoy detrás de cámara claro desde Argentina Turquía Rusia Israel República Checa Hungría y Polonia y por supuesto Nati tu fan de Uruguay por supuesto vamos arriba y Argentina Nati mira todo bueno Dani te repito la pregunta entonces bueno vos estabas diciendo que no te gusta dejar para la post el tema de la luz y cuál es la relación con la dirección de arte bueno en este caso como soy amigo de Dani Himmelberg y con Lore el tridente inicial éramos nosotros tres yendo a todos los lugares lo que más hacíamos era terminar e ir a comer pero comer o sea un lechón cayeron varios animales hicimos un desastre después nos empezamos a cuidar pero lo que hacíamos era vivenciar el contexto en el cual estaba involucrado Gilda esas cosas que son un boliche sin la luz de fiesta de día es de las cosas más tristes y el olor y todo eso a nosotros Julito Suárez también venía nos envolvía una especie de de clima que a la hora de crear las imágenes el laburo de Dani Himmelberg fue extraordinario Nati Mendiburo ahí atrás también que armaron un pantón de no sé 500 600 fotos en una pared y vos veías la paleta de color e íbamos cambiando de color íbamos cambiando de paleta y y ese fue para mí muy placentero porque nunca tenés ese tiempo para para ese tipo de de desarrollo para un proyecto y a la hora de iluminar ahí todo lo que habíamos hablado Dani me debe odiar porque muchas veces eran muy oscuras las escenas y y también muy cortos los planos pero ahí es cuando se conjuga el todo porque Lori quería que sean cortos Dani quería que se vea todo y yo no sé qué quería estaba ahí tratando de que todo se parezca a una imagen como que mi lo que más fuerte me atravesaba era que siempre era Gilda no podía verse Natalia como que viste yo la estaba filmando a Gilda tenía que ser Gilda cuando se miraba cuando se movía no sé si alguna vez tuvimos una conversación al respecto yo creo que no pero bueno era como mi motor de 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 bueno de trabajo vos estabas re enganchado si charlamos bastante sobre todo cuando entramos más en confianza si la primera vez no esta Gilda esta Gilda está como muy sacado si yo creo que era como que lo estabas viendo claramente de hecho fuiste para mi como el Lore también pero obvio pero vos fuiste como que me dabas la pauta de que estábamos viviendo las cosas bien vos estabas muy copado muy copado no dudabas nunca los que estabas che que no la estoy viendo que te pasa muchas veces si si eso gracias a la cantidad de pruebas que hicimos es viste que eso te da que dicen que la otra vez escuché un astronauta que decía el antídoto contra el miedo es la preparación viste y y eso me parece que que es fundamental que una vez parece que está boludeando tomando mate cosas viste y en realidad ya hiciste los deberes por eso estás tranquilo y bueno bueno todos estábamos en la misma o sea porque también era la primer ficción de Lore y también ella internamente se ponía a prueba de eso y para mí le sobraba entendés le sobraba porque ella se metía en temas que que en la ficción a veces uno no profundiza cuando escribe un personaje y te quedan aristas sin desarrollar como lados oscuros o no sé algún paralelismo de cosas que uno dice no a mí mejor me funciona acá y cuando dejas de ver a ese personaje eso te darás cuenta en un guión también dejas de ver esa dualidad y todas esas cosas que tenemos todos los seres humanos perdés profundidad y pierde la historia es cantado eso así que no muy bien bueno acá tengo preguntas para Nati dice ¿cuánto le tomó a Nati encontrar el personaje? ¿y cómo se siente interpretar un artista que tanto admirás? bueno un poco eso lo charlábamos al principio de 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 la charla valga la redundancia fue como una construcción de un año también de ensayos de cómo bailaba de cómo cantaba de escuchar la voz de respirar como ella de trabajar con Lorena y con María Laura Berch los tonos qué tipo de tono cómo miraba la búsqueda con la gente de vestuario de maquillaje la relación con sus hijos su marido el altar delgado muchos ensayos y en realidad es cierto lo de los deberes creo que todos llegamos con los deberes hechos pero también hay algo que sucede en el momento de rodaje que vos podés incluso hasta haber filmado nosotros hicimos pruebas de cámara donde hacíamos escenas que se veía que estaba bien pero creo que cuando estás con el rec puesto es cuando la magia sucede y a veces no y acá pasó desde el primer momento y sí preguntan también qué fue lo que más te costó lo que más trabajo dio de filmar y cuál es tu escena favorita de la película creo que mi escena favorita es el casting sí esa es la que más más me gusta a mí me parece que porque es una gilda que no conocemos todos siempre queremos saber cómo arrancó alguien que nos gusta toda esa ingenuidad en su mirada ensoñada por lo que iba a venir de miedo de audacia de picardía esa es la escena que creo que a mí más me gusta y la otra que también me gusta mucho porque es como un yin y un yang es justamente la del baño se la muestra una mujer más madura perdida dolida registro muy distinto otra que también me gusta mucho es cuando se está bañando su marido Lautaro Delgado y ella le cuenta que fue que fue al casting y él un laburazo de Lautaro sí la la de Nofta y ella la ves como perdida como desilusionada pero como que la quiere pilotear y sus hijos la llaman y ella como que a mí esa escena me gusta mucho de actuación de tono y me da una tristeza enorme cuando veo esa y lo que más me costó el frío a todos pero a vos la escena de la lluvia te acordás qué frío extraño a mis hijos los extraños eso sí fue medio improvisado porque a mí me pasaba con Atas yo estaba muerta de mi frío la lluvia y era como que era muy hostil muy hostil y yo me acuerdo de varias cosas primero el laburazo de Lautaro a mí me encantó bueno la escena con Rolly y Lautaro es una escena que una pelida gusturica viste y me acuerdo que Javi Drolas entró claro entró dos semanas antes porque unos problemas ahí y entró dos semanas antes y tuvo que incorporar un personaje que no se parecía y él estaba yo me acuerdo que tenía charlas con él y me decía y será y estoy bien y yo quería como abrazarlo y decirle no sé pero va a salir bien pero eso fue muy interesante porque claramente él no se parece a Toti y todo el mundo conoce a Toti pero estuvo bueno que no se pareciera estuvo nominado al claro estuvo bárbaro pero creo que está bueno que no se pareciera al personaje porque sino como que también parecía que era todo como digamos teníamos miedo de caer en la caricatura desde mí obviamente que yo estaba interpretando a Gilda pero si todos encima teníamos que aparecerlo físicamente iba a ser como como hiper humor sí 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 de verdad bueno ese era el miedo más grande que quede una película digo hiper con esa mirada con una mirada no profunda una mirada estética de lo que se sabía de Gilda y lo que se veía de Gilda y bueno por suerte no se dio no se dio por suerte no por Lore por todo no sí por Lore y por todos los que creo que de alguna manera estábamos alineados en que queríamos hacer una gran película para nosotros todos era un hecho cinematográfico la película no era una película de hit no era que íbamos a hacer de repente una comedia musical con todas las canciones de Gilda que no hubiera estado mal pero no era la peli que nosotros queríamos contar era una película que nosotros queríamos que la viera un alemán en un festival o cualquiera que no tuviera idea de la idiosincrasia argentina de la música popular y que no conozca a Gilda y sin embargo se sintiera atravesado por la vivencia de esta persona y eso creo que se consiguió justamente porque todos quisimos hacer un hecho cinematográfico mucha gente está pidiendo que cante sí qué quiere que cante y sí me imagino que sí sí, es obvio y pero cuál no se digan cuál a ver hermosa Nati te amo te amo muchos te amo qué cama no, no sé a mí me gustaba a mí me gustaba la versión que hicimos de se me ha perdido un corazón porque fue una versión libre esa escena también es bonita la que tocaba en el piano y no es una versión que se conozca de Gilda se me ha perdido un corazón si alguien lo tiene por favor que lo devuelva bueno estoy en cualquier tono muy bien chicos les parece una pregunta para cerrar el vivo sí o dos si quieren pero bueno una es que me parece que están lindas una preguntaron qué les pasó cuando vieron la película terminada y la otra si tuvieran que elegir un momento de la película para decir esto es Gilda qué fuerte bueno yo formé parte también de todo el proceso de postproducción no me banqué ir al estreno así que cuando fui al estreno que fue o sea un evento en sí mismo ya no sé yo tengo como 18 estrenos encima y no me pasó nunca eran salas y salas y salas de gente que quería entrar a ver la película fue muy muy emocionante yo estaba muy emocionada emocionada genuinamente por haber logrado hacer la película de Gilda para mí era un logro personal muy grande si que era tu voz aparte fue tu voz la que se escuchaba digo sí no pero el hecho de haber logrado que eso sucediera viste para mí fue mágico y un momento hay muchos momentos que para mí es Gilda y una escena que a mí también me gusta mucho que contrariamente a lo que le pasaba a ella la escena donde la nenita le pide le da gracias por haber salvado a su mamá y la abuela le pide que la toque y ella le dice no señora yo no hago eso los médicos la curaron a mí esa escena porque está buena porque a diferencia de la mayoría que ella mira hacia arriba ella mira hacia abajo y cuando le pone la mano a la nena y a la señora como que dice que tiene diabetes que la toque a mí nunca o sea yo ese cuadro para mí es es Gilda la cara la forma Gilda me acuerdo me acuerdo ese día fue fue muy fuerte se desmayó Lores ese día si es que era fuerte para vos que te pasó cuando viste la película y que momento es Gilda la película para mí bueno hay una imagen que tengo muy fuerte que es ella y el público atrás como la imagen de ella que hay un cuadrito por ahí pero a mí las escenas íntimas son las que más me llegaron la de la discusión y después que hay un enfrentamiento físico entre ella que llega y está en la escalera eso me pareció re fuerte porque porque también habla un poco de cuando alguien necesita esa prueba de afecto que esto lo vengo estudiando la prueba de afecto que te pide tu marido a vos sin él dar nada a cambio y de dónde está la prueba de que vos me querés como es una cosa muy de vínculo de pareja que me parece muy real y muy genuino y que después cuando pelean por más que quedan tirados y podría ser una situación de violencia o qué sé yo los dos se aman o se quieren o tienen y se miran y están destruidos los dos y a mí eso me me conmovió mucho porque pudo haber sido no pudo haber sido pero sí así se construyen las cosas también con dolor y con conflicto y esa me gustó mucho y bueno después las escenas de shows hay una toma que a mí me gusta mucho que estaba filmando que estaba creo que sentado arriba de una escalera así en un show y vos te das vuelta y mirás a Toti y esa mirada a mí me como que vi un childazo en la cabeza ¿no me arrepiento de este amor? creo que sí porque para mí cuando no me arrepiento de este amor que fue creo que el primer show que hicimos con público me parece de cuando ella ya era conocida cuando estaba arrancando la de la pollera roja yo ahí bueno yo ahí sentí posta no se está saliendo porque sentía como la energía de la gente como se veía y yo me sentía como como sí como me acuerdo la piel de gallina te posesionó era como muy parecido todo ¿viste? sí 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 te posesionó yo me acuerdo de ver esa mirada de uy como ¿viste? esas cosas que decís bueno las ves una sola vez después las vimos repetidas y se nota pero bueno lo que yo sentí en ese momento era que ahí pasó algo y dije bueno listo buenísimo así que pero y después hay un montón de escenas que me gustan pero ya van en otro tono ¿viste? porque también hay cosas media de thriller cuando van a verlo al personaje que hace Tigre que hace Rodoli que ¿viste? toda esa cosa de riesgo constante ¿no? como una persona que pura con su con su humanidad ¿no? puro con sus bemoles pero pura en un sentido de búsqueda tiene la fuerza de atravesar todos esos esos monstruos esas cosas porque está decidida a a algo ¿viste? se hizo de noche total yo sé que te iba a joder el fondo que se te bajó bueno en nombre de ADF les agradecemos enormemente a Natalia Oreiro a Daniel Ortega que compartieron tan gentilmente y tan generosamente sus experiencias hay muchísima gente muchísima gente agradeciendo dicen que pueden aguantar 100 días más de cuarentena gracias a esta charla que les ha alegrado la tarde yo también la disfruté muchísimo les agradecemos de nuevo enormemente la disposición la voluntad y bueno esperamos que pronto esto nos lleve a buen puerto a todos pero bueno les agradecemos de nuevo gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad de recordar tan buenos momentos de verlo aunque sea virtualmente a Dani de comunicarnos y ojalá que pronto lo vamos a filmar y que se puedan estrenar todas las películas que quedaron sin estreno si por favor gracias Nati gracias chicas y bueno estuvo buenísimo beso grande abrazo a todos no cortamos